Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Yo se bien que perdí la partida y se bien que humillaste mi amor pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar que vuelvas que vuelvas tan solo una vez pero que vuelva mi cielo hoy vengo a pedirte perdón para que vuelvas si quieres mi vida mi vida te doy que más da que la gente nos diga conozco a los dos que vuelvas que vuelvas tan solo una vez pero que vuelva mi cielo mi cielo conozco a los dos conozco a los dos